... Todos los aumentos de precios y tarifas de servicios de las operadoras telefónicas del país continuarán suspendidos. Así fue ratificado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y autoridades del Ejecutivo Nacional. Hoy se instaló la mesa de telecomunicaciones con operadores y organismos públicos con el propósito de revisar todo lo concerniente con la prestación de servicios, así como los acuerdos en materia de costos y tarifas en el servicio de telecomunicaciones en todo el país. En primer lugar, acordado y dejado bien en claro que se debe cumplir la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo, bueno, de suspender hasta tanto. No se analice bien el sector y ya hay bastante adelantado en este sentido en las mesas del motor de telecomunicaciones. Hasta tanto eso ocurre, deben suspenderse los aumentos de las tarifas que se han generado. Durante este encuentro también se debatió una agenda común para la elaboración de nuevos servicios y productos que puedan generar nuevas fuentes de divisas para el país. Por ejemplo, en el tema de la inversión, en el tema de la generación y el ahorro de divisas, en el tema del mantenimiento de las redes, en el tema de la seguridad de las instalaciones de todo el sistema de telecomunicaciones del país, un plan con precisión y con cursos de acción, porque solo con la visión total integral es que se puede tomar una decisión con respecto a los precios y las tarifas. Yo creo que como buenos profesionales nos comprometemos a resolver este tema de manera sumaria, yo le diría, y eso es un poco la apuesta que tenemos en resolverlo en dos días para que pueda ser revisado por las máximas autoridades del país. Ratificaron que el incremento de precios y tarifas en la prestación del servicio de telecomunicaciones queda suspendido por instrucciones del Ejecutivo Nacional.